¡Muy buenas a todos! ¡Aquí Kani con Comitán! ¡Buenos chicos! ¡Continuamos un día más en Fury The Facility! ¡Y en el día de hoy me acompañan Estefany y X Daniela chicos! ¡Un besazo enorme para ellas! ¡Y vamos que nos vamos con la partita! ¡Pero no os olvidéis incrementarlo con el like y no os olvidéis suscribiros! ¡Y compartidlo hasta con vuestra bolita! ¡Y vamos que nos vamos! ¡A ver que nos toca! Vale, nos ha tocado ser inocentes, nos ha tocado ser buenos Así que aquí es genial Vale, estoy feliz con nosotros X Daniela le ha tocado ser la bestia chicos Le ha tocado ahí hacer la bestia ¿Qué nivel hay que decir que Daniela? 66 Bueno, pero bueno O sea, es un nivel bueno pero Menos mal que no 269 Menos mal Chicos, todo el mundo, todo el mundo Abajo poniendo en los comentarios si queréis Que saque ya la serie de Minecraft Porque si no me equivoco Esta semana que entra la podríamos sacar Así que todo el mundo poniéndome serie de Minecraft o Minecraft Todo el mundo en los comentarios El que no me lo ponga no quiere la serie chicos Así que todo el mundo poniéndomelo ¡Sí, sí, sí, sí! ¿A que siga ahí? ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Vamos que nos vamos! ¡Vamos que nos vamos! ¡Titori, tori, tori, tota, titori, tota ¡Ay! ¡Titori, tota, titori, tota! Vale, han fallado por ahí No sé quién ahora ha fallado Pero han fallado por ahí Y esto todo va a estar hecho ya Casi, 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 casi No sé por qué me da chicos Que el siguiente 23% El siguiente puede ser que nos toquen Hmm Hmm, hmm, hmm Veremos a ver Veremos a ver Ahí estamos Perfecto Y... Vamos que nos vamos 3, 2, 1 Y un poquito más Vamos que ya terminamos O sea, me están fallando un montón Ahí lo van a congelar ya O sea, madre mía Hermoso Lo bueno que están dejando Todo este lado aquí vacío Para que yo pueda ser Otro de los ordenadores Y si hubiera aquí Otro de los ordenadores Pues vale, se está hecho Y este no ¡Hola, Estefanita! Te acompaño Vale, se lo sabía Es que lo sabía, tío Es que lo sabía Digo, voy a llegar Y vamos a fallar O sea, es que eso Eso es muy típico Es muy típico Oh, oh, oh Estefaní Es amiga tuya Oh, 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 oh Coge, coge, coge Yo, yo, yo Yo me escapo Yo me escapo Vale, vale Vale, vale, vale La, la está mareando La está mareando O sea, vamos a dejarla Porque Es una pro O sea, que yo ahí no me meto De mientras Vamos a hacer este Porque no tengo ya Tres ordenadores O sea, es que no tengo ya Tres ¡Hola, Estefaní! No me la traigas, eh No me traigas a la bestia, eh No me traigas a la bestia De mi corazón Vale, han fallado ¿Por dónde han fallado ahora? ¿Por dónde han fallado? Ah, vale, han fallado Vale, en la casa arriba hay uno Así que ya tenemos Uno ahí Uno en el granero Uff ¡No! Me comí Me comí el ropero, chicos Me comí el ropero O el armario O como sea Me lo comí con papa Donde me llevo No, ese caso no me gusta Eh, ese caso no me gusta Que, que, no, 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 no No me gusta No me gusta ¿Por qué me cogí el asal? Y... ¡Gracias! Mil gracias Mil gracias Mil gracias Vale, vale Vamos a subir arriba Por si acaso Hubiera aquí uno Vale, también hay aquí uno Perfecto Ya sabéis que siempre hay uno Salimos Todos los que me hubieran fallado Todos Madre mía De mi amor hermoso Vale, si hacemos este Si ha... Mira, a ver Que no me... ¡Corre, corre! ¡Corre! Vale, vale, vale Vale, salió otra suya Perfecto Así la aleja de nosotros Si hacemos esto, chicos Eh... Ya estaría O sea, tendríamos Que estén haciendo otro por ahí Así que, que genial Uff Corre, vamos ¡Garías! Vale, queda uno, chicos Atención que queda uno Solamente queda uno ¡Ole! Que nos vamos Que nos vamos Que nos vamos Pues esto, Super F En la anterior partida Como me explico Porque justamente Cuando iba a hacerlo Me fui Y yo no fui consciente Y por eso, chicos No conseguimos los puntos Que tampoco Que me importe mucho Pero bueno No lo conseguimos Eso en que se parece Vamos Que nos vamos Que me quiero ir Vamos Que nos vamos Que voy a ganar Y ahora voy a go Masear a todos Y... Listo Vamos, chicos Hay que abrir puertas Hay que abrir las puertas Vale, acabo Madre mía Madre mía ¿En serio? ¿En serio? Vale ¡No! Poco de igual La han casturado Vale, vale, vale Vamos a confiar en Estefanny Que vaya a salvarla Y de mientras Vamos a abrir puertas Vale, acaban de hacer Otro grado Que tiene Estefanny Con otro grado Genial Vale Hay que poner El cole mal Vale, vamos a ir Al cole mal Vale Ya la ha salvado La ha salvado Vamos a ponerle Salir A ver si salen A ver si salen Chicos Y nos escapamos Nos escapamos Nos escapamos Help 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 To go help No Hoy no toca to go help Vamos, chicos Salir Si No O sea ¿Dónde está? Falta una No No vamos a tener que ir No se va a ver Vale Hemos escapado Chicos Ole Familia Vamos con la siguiente Bueno familia Pues no nos ha tocado No nos ha tocado Lo que sí nos ha tocado Es escapar Así que Vamos Que nos vamos a escapar Vale, tengo Estefanny conmigo Y hay que irle conmigo Genial O sea Le ha tocado a Sony Sony 2014 Así que Sony 2014 Espero que no te salgas Espero que no te salgas Compañerita Porque si no Si no Guadazo que te vas a llevar Si, si, si Si, si Vale Genial Que fuerte que está mi personaje Vamos Que nos vamos Que me voy a escapar Por cierto Que es la última más rara Y todo con la tabla Uf Mujera 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 Hola Estefanny Que gracioso su perrito Que gracioso Vale un gato Yo como un perro Madre mía Madre mía Eh Uy Casi fallas ahí No me falles Compañerita Gracias Vale Y tres Dos Me rellas Chico molaría un montón O sea que la pantalla Fue una típica pantalla verde Así Con letras verdes Oscuritas Están como hackeando Molaría un montón Vale, vale, vale 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 Vale, uf De milagro De milagro De milagro Uf Que poco ha faltado ahí Vale Genial Genial O sea Puede ser que estamos Encontrando todo Super rápido Vale Estefanny está esperando Vale A ver Porque está genial Hmm ¿Para qué habrá Otra puerta? Ta Ta Bueno Que no hay otra salida Amigo Vale, vale Yo hubiese Vierto esta Mejor ¿No? Porque esta No sé No sé No sé Vale Con este chicos Nos va a quedar Tres ya Así que que genial Vamos Que nos vamos Con este ordenador Que es un 21-2000 Titori-toto Vamos a hacerlo Ya Y terminamos Terminamos chicos Terminamos Nos vamos Nos vamos Y Otro menos Pues Genial Otro menos Vale Hay que bajar La parte de abajo Hay que bajar Abajo Porque si abajo Vida uno Así que Vamos abajo Aunque arriba puede También otro Hmm Hmm En serio Siempre me lío Con esto Con las plantitas Estas A ver aquí Dime que aquí hay uno ¡Bam! En serio Estoy encontrando todos los ordenadores Hoy a la primera O sea Vaya nivel Sí, 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 sí Vaya nivel Vaya nivel Que tenemos Maribel ¡Olé! Alejo Se fue Se fue Se fue Es que lo sabía chicos Es que lo sabía ¡Ese fue las bestias! Chicos Vamos a la siguiente Bueno, bueno, bueno Familia Acaba de entrar Proacito Proacito Un beso Muchísimas gracias Por entrar Y chicos Ahora sí que sí que sí Que vamos Con la partida Y como me toca a mí Se me pasa muy mal Bueno, 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 bueno Pues menos mal Que no nos ha tocado chicos Menos mal Que no nos ha tocado Porque en serio Una partida Con Proacito Y con Stephanie Uff También os digo que Queremos la bestia de Stephanie Hmm Cuidadito con la bestia de Stephanie Que igual nos revienta todo Y no nos enteramos O sea Igual Tu-tum 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 Chicos ¿Por qué escucho tan cerca? No me gusta escuchar tan cerca El pum-pum Tengo miedo Tengo mucho miedo ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Vale, vale Se ha alejado Se ha alejado Se ha alejado El problema de De jugar con personas Como Stephanie Y Paracito Que me encanta jugar con ellas Chicas, me encanta Pero el problema Que son tan pros Que se conocen ya Donde están todos los operadores Entonces como en plan de Van a tiro hecho En plan de Si no está aquí Está aquí Si no está aquí Está aquí Entonces es más complicado El hecho de escapar O sea A la gente tiene un montón De dificultad Jugar con personas como ellas O sea Pero mola Mola Porque quieras o no Ahí está la cosa Juega y es más complicado Y es pues más guay Por lo menos a mí me gusta más Chicos O sea Es como No sé Como cuando juegas a un juego Y el juego tiene una dificultad Y a medida que vas llegando A más para adelante Eh Va aumentando la dificultad O sea Pues mola O sea Mola mucho Si que es verdad Uy Que bien el plazito Corre 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 Si que es verdad chicos Que hubo Hubo un juego Vale Que malo No 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 Que bien el plazito Que bien el plazito Que bien el plazito Que bien el plazito No Y Daniela por ahí no vaya Y Daniela por ahí no vaya No Buah La guama seo La guama seo Que chicos Lo que yo voy a decir Entonces si que es verdad Que hubo un juego Que malo Estuve empezando a subir al canal Y ese juego chicos Lo dejé O sea Eh Aumentó tanto 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 La dificultad Chicos Que es que Me era Imposible Pero Pero imposible Imposible Pasármelo O sea No podía No podía O sea Me costó La vida Eh Y me acuerdo Que tenía que grabar En plan Porque me quedaba Estaba muy cerca del final Y me tenía que grabar Chicos El O sea El penúltimo capítulo Del juego Yo no se que Era un juego de O sea No tenía que reconocerlo Pero era un juego normal ¿No? Y eso me tenía que grabar El penúltimo capítulo O cosas así Y Si no me llevé Dos horas y media Dos horas y media Seguía sin parar Chicos Seguía sin parar Chicos Para Eh Intentar Eh Pasármelo No hubo manera O sea No hubo manera Dos horas Uff Ay Que me quedé Dos horas y media Sin parar Intentando pasarme Una misma fase Y era imposible O sea No me daba las habilidades Para más Y era con plan De mi letro Grababa muchas más cosas O sea No puedo seguir Así que Lo tuve que parar Si, si, si Si, si Vale Salto increíble Vale Están por ahí ocupadas Eh Ahí estamos Vale Vamos Vamos Ahora somos otros tres Uff Como no hemos escapado de ahí Como no hemos escapado de ahí Vale Eh Yo quiero asesorado No Super F Chicos Super F Me lleva a mi Ala Ay 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 Me lleva a mi Estefani Vale Chicos Me ha dejado Me escondo Me escondo No Me ha vuelto con mi Me ha vuelto con mi Me ha vuelto con mi En la hoguera Este que me ha pillado Vale Ya sé que me van a salvar Porque es por cierto Muy buena X Y tiene que tener Muy buena Pero Se complica Vale Gracias Vale Eh Y me ha pillado aquí Daniel Vale Vamos corriendo Como está Estefan ahí Vamos corriendo a hacer Obrador O sea Hay que hacer Obradores chicos A no ser que lo hayan hecho Entonces Vale lo hayan hecho Genial Vale Pues nos quedan dos Dos ¿Dónde podrán estar? ¿Dónde podrán estar Los ordenadores? Vale Aquí Daniel Han pillado Por cierto Han pillado Vale Vale Pues ya sí Ya sí que eso parece Vamos corriendo A la cuestión ¿Cuál es? Por así ¿Cuál es? Vale Aguanta chicas Que estoy llegando Vale Por así Aquí Daniel Aguanta Corre Vale Vale En serio Manía ¿Cómo está Estefaní? ¿Cómo está Estefaní? Pillando a todo el mundo Uff Vale Hay que salvar Aco de mal Bueno Un cremido se va a la idea Se lo creo Si ya han salvado Perfecto Y acaban de pillar otra vez Puede ser que está FK Puede ser chicos Que está FK Las chicas Porque no No es normal No 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 es normal Ahí estamos Vamos Que me haces caos la mano Chicos Me he hecho muchísimo dañito Vamos Bueno y eso Y lo que estaba Se me va a la cabeza Que el juego Ese chico Lo di por imposible O sea Lo di por imposible Y mira que me gustaba Pero En serio Fue super a mí Fue super a mí Si 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 Empieza por asito No por asito Vale Vamos a esperar A ver si quede en la sala Y si no va con nosotros Vale Ya han salvado Genial O sea Rápido y veloz Madre mía Y suscriptora Como son Son super rápido y veloz Vamos Que nos vamos Que me quiero escapar Ta la diona Y Buah 3 2 Que va tan lento O sea 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 3 2 1 Pau Perfecto 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 Dime que por aquí Hemos venado En serio Siempre en el laberinto Me pierdo Lo más grande Vale Sigo venado Chicos Adiós venado Vale Estamos venado por ahí Así que que genial Vamos a despistar a la bestia Así que que genial Chicos Genial 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 Vale Esto por aquí Date prisa 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 Prasito No Prasito 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 Vale Vamos Que nos vamos Hmm Que pasará Que pasará Chicos Podemos escapar todos Uff Viene aquí por Prasito Viene aquí por ella Vamos por ella Vamos por ella Aguanta Copi Que voy Buf Ahora la cuestión es ¿Cuál es Prasito? ¿Cuál es Equi Daniela? No creo que he llegado Todos Chicos No No sé si he llegado Pero bueno Vale Equi Daniela Y Prasito 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 No llego No llego Prasito No Prasito Yo te salvaré Lánzalo Lánzalo Menos Uno 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 Lo siento Prasito F F Chicos Todo el mundo F Vamos Prasito Ahora la gente La congelan F por ella O sea Super F Super F Super F Super F Aquí viene la de Stephanie Gracias por irte Vale Daniela No 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 se vale Que mal Chicos Que mal Que super mal Vale Tengo que ir No voy No voy No voy No voy No voy No voy Vamos que nos vamos Al laberinto ¿Dónde está el laberinto? ¿Dónde estaba el laberinto? ¿Estaba por aquí? Por aquí No va así Vale chico Vale chico Nos quedamos Vamos que nos vamos No 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 Chicos Yo digo yo Que no llego Corre 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 Aguanta Aguanta No Chicos Me he quedado Solito Me he quedado Solo con la bestia Vale No 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 Super F Chicos Super F Increíble La he hecho super bien Estefani Super Super Bien Que la he hecho Estefani La verdad O sea No puedo decir nada chicos La he hecho Me he quedado bien Pues nada familia Hasta aquí El video de hoy Espero que os haya gustado Muchisimos Así Reventa El botón de like Un especial Para el cefani Para probarcito Para el que también Chicas Nos vemos En el próximo video Hasta pronto Eh Al